Por manera que seguir hablando de actualidad, de lo que está pasando en nuestro país, con el gobierno, como decimos nosotros, no es un gobierno, es una administración de transferencia de recursos, encabezada por Javier Milay. No sé qué opinás vos. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Buen día, buen día a la audiencia. Convigido plenamente, cuando empezamos en las últimas semanas a ver de qué se trataba el presupuesto 2025, me parece que hay una radiografía exacta de lo que quiere el régimen de Milay, un presupuesto que promueve o avizora un crecimiento exponencial de la recaudación. Por impuesto a las ganancias, porque más trabajadores van a pagar impuesto a la ganancia o van a volver a pagar impuesto a la ganancia. Un crecimiento exponencial tres o cuatro veces del monotributo. Esto significa o que le van a triplicar o cuadriplicar el monotributo a los trabajadores informales que se formalizan a través de esa figura. O que tienen pensado en buscar a más trabajadores que tienen hoy un salario a esta figura del monotributo. Aumenta la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos porque están internacionalizando las tarifas de los servicios públicos, pero también de los combustibles. Sin embargo, bajan el tributo a los bienes personales, que es un tributo a los tenedores de una buena cantidad de propiedades. Y se otorgan todo tipo de beneficios, como hemos visto a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, al capital financiero internacional y a las transnacionales que tienen algún interés en explotar nuestros recursos estratégicos. Esa es una radiografía, en chiquito, es el plan de manejo de recursos para el año que viene, eso es un presupuesto, no es otra cosa que eso, del régimen de Melay. Cuando se dice que es un gobierno de ajuste, bueno, no, cuidado, porque acá hay perdedores, pero también hay ganadores, ¿no? Gracias. 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 Gracias.